Es que dentro de esas variaciones hasta Aragón va a jugar hoy, que no parecía que contaba mucho en los últimos tiempos. Va a estar Aragón en el equipo de Zaragoza. Es una sorpresa. Chechu Rojo sabe que el Real Madrid en el centro del campo reúne a poca gente, por eso ha intentado rodear a Makelele y a Flavio Consensao de cinco centrocampistas. La aportación de Aragón y la de Galetti van a ser muy importantes para mantener el balón, porque sabe en Zaragoza que una de las posibilidades que tiene es restarle porcentaje de mantenimiento de balón al Real Madrid. Y por eso va a poblar el centro del campo de Chechu Rojo. Pues nos preparamos para vivir un partido muy atractivo, muy interesante, el que va a decidir el primer título de esta temporada. Y ya está en el comienzo. En el terreno de juego está nuestro compañero Esteban Gómez. Nos va a comentar otras novedades, qué ambiente hay por ahí. Esteban, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos de Vero, Michel. El ambiente es magnífico. Algunos pequeños claros en la parte alta de este estadio Santiago Bernabéu, pero un lleno casi absoluto. En cuanto a las novedades por parte del Zaragoza, la que ya anunciabais de Aragón. Y por lo demás, pues que Jameli va a ser la única referencia en ataque del Zaragoza. Jordi estará en el banquillo. Que Chechu Rojo opta por el trabajo de Galetti en lugar de la creatividad y la fantasía de Juan L. Y en defensa, Sangren va a ocupar un puesto junto con Paco Yaguado. Tal vez, quién sabe, el terreno de juego, el partido no lo dirá. Sí, porque en algún momento opta por una defensa de tres para parar al Real Madrid. De acuerdo, Esteban. Esa es la última hora. El terreno de juego en el día en realidad de su auténtica presentación, porque hoy es cuando puede contar con todos sus jugadores. Aunque siguen lesionados algunos futbolistas, como es el caso del Guera y de Munitis. Pero hoy está, sobre todo, la gran incorporación de este año del Real Madrid. Y Medellín Zidane, junto al resto de jugadores que en la última temporada se proclamaron campeones de Liga. En frente tendrán al campeón de Copa. El domingo pasado vimos el encuentro de Ida. Partido que acabó con el marcador de empate a uno. En principio, Valen tiene mayor valor los goles conseguidos en campo contrario. Lo que le da ligera ventaja al equipo visitante entonces, que era el Real Madrid. Un Real Madrid que va a jugar con esta formación que tienen ustedes. Casillas estará en la portería, como ayer anunció Vicente del Bosque. Con Roberto Carlos Calanca. Enseguida vemos más o menos la que será a disposición sobre el terreno de juego. Casillas, Salgado, Hierro, Caranca, Roberto Carlos, Makelele, Flavio, Figo, Zidane, Raúl. Que vuelve al lado izquierdo con los tiempos de Fabio Capello, aunque ya veremos cómo juega Raúl. Y Morientes, que estará en la delantera. Ese es el equipo que presenta hoy el conjunto del Real Madrid. Ahí tenemos a Chechu Rojo. La última vez que Chechu Rojo llegó aquí con el Real Zaragoza, hace dos temporadas, su equipo ganó 5-1. De aquel equipo, los dos equipos. Por un lado con Rojo y con otro con Roberto Carlos. Vamos a ver la formación que presenta hoy el equipo aragonés. Lainez, que sigue ahí en la portería, con Esquerriña que estará en el lateral izquierdo. Paco, Aguado, Zungren, José Ignacio, Acuña, Bellisca, Aragón, Galetti y Jameli. El equipo aragonés que va a jugar con esta disposición. Con Lainez, Zungren, que estará en el lateral derecho, con Aguado, Paco y Esquerriña. Cuando ha comenzado ya el partido, puso la pelota en juego el Real Madrid. Decíamos que, por lo que respecta a la formación del Zaragoza, con Acuña y José Ignacio. Galetti por la parte derecha, Bellisca por la parte izquierda. Aragón en el medio y delante, hoy el delantero será Jameli, como hemos comentado previamente. Comenzó pues el encuentro, el balón en poder del Real Zaragoza. ¿Qué esperas del partido en principio? ¿Algún favorito, Michel? Seguramente el favorito por el resultado y porque juega en su casa es el Real Madrid. Pero también vimos en el partido de ida como el Zaragoza es capaz de intensificar su juego y de crearle muchos problemas al equipo madridista. Yo creo que este hombre, Chechu Rojo, ha intentado poblar mucho el centro del campo para quitarle posesión de balón al Madrid y para crearle algunas dificultades. Por eso la posición de Aragón, justo por delante de Aguado y de Paco, los dos centrales zaragocistas. Ha golpeado Roberto Carlos buscando a Morientes, pero va a recuperar la pelota del Real Zaragoza. No sabéis, ahí estaban pidiendo falta de Salgado. Intentaba irse Bellisca el colegiado, sin embargo, sí ha señalado falta a favor del Real Zaragoza. Primero instante de juego del partido. Ya observamos en este plano que nos ofrece nuestro realizador que tanto Zidane como Raúl van a ocupar una parte central dejando absolutamente libre la parte izquierda para las subidas de Roberto Carlos. Seguramente en la cobertura tendrá que aparecer en muchas ocasiones tanto Caranca... ...la Zidane. Zidane con Flavio, pero va a recuperar la pelota el equipo del Real Zaragoza, que ha dado la impresión de comenzar con muchas ganas este encuentro. La entrada de Galetti por la parte derecha. El campo está muy rápido. Juan Regado antes de comenzar está rapidísimo. Centro de Galetti con peligro, con mucha intención. No pudo llegar Yameli tampoco José Ignacio, el que sí que llega es Esquerdiña por la otra banda. Continúa Esquerdiña. Hace un buen papel Esquerdiña en el partido de ida en la Romareda hace un par de días. Ha cortado al final Makelele. También la posición de Galetti frente a Roberto Carlos es importante. Galetti es un hombre ofensivo. Sabe de la obligación de Roberto Carlos de intentar atacar por esta banda. Pero eso también crea un posible hueco que hay que taponar. Por eso hablaba yo al principio de la cobertura que le tienen que hacer sus compañeros a Roberto Carlos. La falta de Yameli a Makelele de la pelota en poder de Zidane. Del que su público aquí espera muchísimo. Este es el primer encuentro de Zidane con el Real Madrid en el Bernabéu. Centro de Figo. Baira Corner. De hecho es la primera vez que Zidane juega en este estadio. Pero no lo había hecho en ninguno de sus tres equipos anteriores. Ni en el Cannes, ni en el Girondins de Burdeos, ni tampoco en la Juventus, ni con la selección francesa. Tampoco Lainez. Cortero de Zaragoza. Es Figo el que se prepara para sacar este primer córner del Madrid. Golpeó Figo. Figo buscando el primer palo. Ahora saque de banda sigue el balón en poder del equipo madridista. Salgado. El jugador Salgado con Figo. Se ordena ahí otra vez a Esquerriña y Figo. Centro muy bueno de Figo buscando a Raúl, pero ha llegado Lainez. Otro de los hombres destacados de la ida. El guardameta del Real Zaragoza. Lo vemos ahí el autor del pase a Luis Figo. El jugador Zungren con Galetti. Ahí a punto de perder la pelota. Al final ha recuperado Flavio, que retrasó para Roberto Carlos. Este es Morientes. Ha tocado a Acuña. Intentó ahí regatear a Acuña Flavio, aunque al final no lo consiguió. Makelele. Ahora Makelele para Figo. Se va Salgado por la parte derecha. Centro de Figo. Zidane. Insiste el Remagis. Allí por la parte derecha. El taconazo de Figo. Se ha equivocado después en el remate. No llegó a golpear bien a la pelota Morientes. Es un jugador que espera muchísimo de esta temporada. Después de los problemas de lesiones que tuvo el año pasado. Pero ha habido al final balón para el Zaragoza. Hubo fuera de juego. Y estamos en los primeros instantes del partido. Con el marcador 0-0 entre el Real Madrid y el Real Zaragoza. Un ambiente fenomenal en el Bernabéu. Los precios que han puesto para la venta de entradas han ayudado además al interés que había por ver al Real Madrid. Y porque también a eso se añade que la Supercopa poco a poco está empezando a ser un torneo de prestigio. El Real Madrid busca su sexta Supercopa. Lo que le colocaría en la primera posición en cuanto al ranking de ese torneo. Y el Zaragoza estrenarse en el capítulo de ganadores. Makelele. Ha dejado Makelele para Flavio. Adelantó Flavio la pelota. Por ahí intentaba entrar Raúl que ha vuelto a retrasar. Juega Flavio. Flavio para Zidane. Zidane con Raúl y Morientes ahora por delante. Aunque insiste Zidane que al final ha perdido el balón. Muchas veces Zidane se encuentra marcado en un marcaje individual. Vamos a ver ahora que ha tenido que ayudar Casillas. Sí, balón largo de Aragón hacia Bellisca. Ha salido Casillas y es saque de banda. Es muy frecuente ver a Zidane recibir el balón con un marcador pegado a su espalda. Pero ese primer control orientado que hace con un toque sutil hacia adelante evita que el rival tenga opción de quitarle el balón. Eso lo hace muy bien porque se ha acostumbrado a jugar con un hombre cerca de él a su espalda. Sacó de banda Esquerriña. Ahí está otra vez el ex lateral de Loporto. El centro de Esquerriña se ha ido por el otro lateral izquierdo para Roberto Carlos. El balonazo de Roberto Carlos hacia Raúl. Ha cortado a Guado. El centro de Galetti que cambia ahí la orientación del juego. Hacia el lado izquierdo no controla Bellisca. Es saque de banda. Acuña también se ha tirado un poquito a la banda derecha porque esta vez en el centro van a trabajar Aragón y José Ignacio. José Ignacio mucho más en la media punta junto detrás de Yameli. Sin duda la posición del paraguayo es para hacerle la cobertura a Galetti en las subidas de Roberto Carlos. Ha sacado de banda Salgado. Tocó Maquelele para Flavio. Vigo. El que retira ahí la pelota. Ahora le va a sacar un pico que lo falta. Sí, Curalde ha tirado falta. Curalde antes le decíamos que tiene una historia polémica con los dos equipos. Se ha expulsado dos veces a Roberto Carlos. Pero también tiene buenos encontronazos con Rojo. Siempre como entrenador del Zaragoza. Al que también llegó a expulsar en una ocasión. Vamos a ver, sobretodo le sale fenomenal. El que da albería saltado en dientes. Que cayó entre los dos defensores del Zaragoza. Será saque de puerta. Preparado Lainez para poner la pelota en juego. En principio el Zaragoza está obligado a marcar. Es decir, tiene que conseguir un empate. Si consigue un empate, un empate con goles. Por supuesto con la victoria es campeón. Pero necesitan anotar al menos un gol. Para empezar a luchar por la final. El balón de Figo, de Raúl. Está Figo por la derecha. Morientes en el punto de penalti. Vamos a ver, adecen a Figo. Figo y Esquerdiña. Golpea Figo con la izquierda. Fuera. Se ha ido fuera. La primera oportunidad seria del partido para el Real Madrid. En los primeros instantes de juego. Ahí hemos la acción de Figo ante Esquerdiña y el disparo con la izquierda. Ahí Esquerdiña lo tenía muy difícil para defender a Figo dentro del área. Es un hombre que, con su capacidad para salir por ambos lados y su regate, pues te crea muchos problemas. Simplemente con un regate hacia su izquierda izquierda ha creado la primera ocasión de peligro y de gol para el Real Madrid. La primera oportunidad para Figo cuando no hemos llegado todavía a los primeros 10 minutos de juego de este encuentro. Seguimos con el 0-0. Ha sacado Roberto Carlos para Zidane. Intentó pisar, pero el campo está... O el balón está muy resbaladizo. Por eso más que pisarla, se le escurrió. Ahí está Chachurrojo. Va a sacar de banda a Sundgren. Se especuló con qué cuartelo, porque Pablo, que fue lateral derecho en el partido de ida, ni siquiera ha sido convocado en esta ocasión por decisión del entrenador. Se pensó que en principio podía jugar cuartero, pero no. Al final ha colocado a Sundgren en el lateral derecho del Zaragoza. Chachurrojo. El cambio de juego de Hierro. Toda la ventaja es para Lainez. Vamos a recordar que en el banquillo del Real Madrid están con Casillas, McManaman, Moriente, Sabio, Guti... Perdón. César. Con César están McManaman, Sabio, Guti, Jeremy, Celades y Solari. Y que en el banquillo del Real Zaragoza, con Juan Miestan, cuartero, Juan L. Jordi, que fue el autor del gol en la ida, Garitano, Corona y Ferron. Diez minutos, como ven ahí, de la primera parte. No hubo ahora demasiado entendimiento. Al final ha desbaratado el peligro Esquerriña. Vendió ahí Bellisca para Yameli. Yameli atrás con José Ignacio. Movidora bien la pelota del Zaragoza. Acuña. Muy bien porque sus jugadores tienen calidad técnica, porque saben qué hacer con el balón y porque además, como ya indicábamos el pasado domingo, con la Roma Hereda, son mayoría en el centro del campo. Bellisca, el carro retrasado para Esquerriña. Le va a apoyar José Ignacio, aunque él prefiere jugar por la izquierda, fuera de juego. Fuera de juego de Bellisca, es lo que ha señalado el colegiado. Levantó el banderín en la asistente. Ha dado la impresión. Justo, muy justo. Ojo a Vizor. Del auxiliar. Bastante dudoso. Lo decíamos antes en el banquillo hoy del Real Madrid, como guardameta está César. Y es que han ido alternando. Realmente salvo en los dos primeros partidos, uno de ellos llegó a jugar Carlos, tercer portero. En el resto de encuentros de esta pretemporada, del Bosque ha ido alternando. Si uno jugaba a Casillas, el siguiente jugaba César. Lo tal que a estas alturas todavía no está muy claro quién puede ser el portero titular en el campeonato de liga del Real Madrid. Metió el baloncío a tocar los morientes. No llega Zidane. Seguramente para nosotros no está muy claro. Pero para el jefe del banquillo, sí. Ha jugado Maquelele con Zidane. Zidane para Raúl. Otra vez se ha equivocado Raúl, que podía haber continuado la jugada, aunque prefirió jugar con Morientes. Morientes con Figo. Insiste el Madrid. Preparado Figo. Raúl en el punto de penalti. Continúa Figo ante el Esquerriña. Dio la pelota en Esquerriña. Es córner. Segundo saque de esquina para el Real Madrid. Pecó de gentileza Raúl, porque yo creo que si hubiese controlado y hubiese buscado un disparo seco, hubiese tenido una buena oportunidad de gol, porque estaba en disposición de enfrentar al Aine. Para el Real Madrid, otra vez Figo, por la parte derecha del ataque blanco. Por un momento a Hierro y a Paco. Aguado va sobre Hierro. Paco, que es el otro buen marcador defensivo, sobre Zidane. Y Zungre sobre Morientes. Ha utilizado Chechu Rojo a sus tres. Figo. Ha saltado Zidane, todo despejado. No hay de falta. Está contestando Roberto Carlos. Se ha pitado Iturralde, que ha estado un poquito lejos de la jugada, pero ha pitado falta. ¿Cuál es el Real Madrid? Ha sido falta. Lo que pasa es que, como tú bien dices, estaba demasiado alejado. Lo ha pitado por... ¿Por presión popular? No, no. Por veteranía arbitral. Porque sabía que algo habría ocurrido. No creo que lo haya visto muy claro, aunque la falta, como ha demostrado la repetición, sí lo era. La falta de Galetti a Roberto Carlos. Falta favorable al Real Madrid. Está Roberto Carlos junto a la pelota, también Figo. Sí, pero le está indicando a Roberto Carlos que es indirecta, que alguien tiene que mover el balón. Ahí está. La Zidane y el que está más atrás es Flavio. Por eso la tira Figo. Figo. Y ha parado Lainez. Hay momentos en los que algún jugador, cuando se prepara ahí para la falta, alguno tiene una duda de si es directa o indirecta, o a lo mejor simplemente da por hecho. Claro, es que la... Es un libre directo. Las obstrucciones. Hay muy pocas faltas que sean indirectas dentro de un partido, ¿no? Normalmente, excepto las obstrucciones o las jugadas, como hemos visto ahora, entrada en plancha, son las que se catalogan indirectas. Tal y como está estipulado en el reglamento. Ahora no ha podido llegar José Ignacio, es saque de banda de nuevo para el Real Madrid. Y tenemos a Galetti, un jugador que ya pudimos ver, vieron ver ustedes en Televisión Española, en el encuentro de ida, una de las cinco incorporaciones del Zaragoza para este año. Subolista que va a jugar por la parte derecha, tiene solo 21 años. Y ha sido internacional una vez con la selección argentina, con la que llegó a marcar un gol en el día de su debut. Viene a México. Jugador que de ida y vuelta a Italia, perdón, ningún jugador al que su buen campeonato de liga en Argentina le llevó a la selección. Raúl, que recibió de chivo, golpea a Raúl, Raúl. Ha marcado Raúl el primer gol del partido para el Real Madrid. Ahí tienen a los jugadores del Real Zaragoza. Mientras el Real Madrid, en su público, festeja el gol, los futbolistas del Zaragoza están protestando ahí Turralde. Y ahora no da válido el gol por la protesta de los jugadores del Zaragoza porque había pitado. Vamos a ver el pase de Figo. Y aquí el árbitro, ahí le vemos como Silva indicando la falta y da gol. Porque ahí vemos el brazo derecho como indica que se vayan al centro del campo. Pita falta de Sundgren. Sí. Es falta, pero puede aplicar la ventaja. Sí, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, ha pitado, pero es que ha dado gol, ¿eh? Y ahora le protestan. Bueno, pues mira que le estábamos pidiendo suerte a Iturralde hace unos minutos. No parece que tenga mucha fortuna cuando está en el Real Madrid o Zaragoza en juego. Vamos a ver. Aquí se produce una falta de Sundgren. Lo vemos en la repetición. Y el árbitro, en vez de aplicar la ventaja, pita falta. Pita falta. Pero una vez que ve que Raúl ha marcado gol, como hemos visto con su brazo derecho en la anterior repetición, con su brazo derecho indica el centro del campo, con lo cual ha cometido dos errores. Es pitar, falta, y luego conceder el gol. En el momento en el que pita, la jugada queda anulada. Sí, pero luego ha dado marcha atrás. Se ha metido él solo, ¿eh? En el día. No, no, lo que pasa es que con acierto no, lo que sí es verdad, Miche, es que al final hasta ha sido valiente. Es decir, porque ya se podía haber callado. No, no, ha pitado la infracción que realmente había señalado. Lo que pasa es que no van a estar de acuerdo ni los del Real Madrid, ni los del Zaragoza, con los que ha señalado Iturralde, que le va a mostrar además tarjeta amarilla a un jugador del Real Madrid. Aquí no se trata de ser valiente, se trata de aplicar el reglamento. No, 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 sí, era una percepción. Ya, ya, ya. Pero que te digo que me parece muy bien la valentía, pero creo que lo más justo es aplicar el reglamento. Y si ha pitado, se para la jugada. Bueno, pues no le podía faltar, ni mucho menos a la Supercopa, una pizca de polémica, y ya le tenemos con esta jugada. En todo caso, lo que hay es falta a favor del Real Madrid. El árbitro pitó la falta. Ya solo me queda una duda, Juan Carlos. Si no hubiesen protestado a los jugadores del Zaragoza... Pues por eso te decía lo de la valentía. Es decir, si no le protestan, igual lo hubiera dejado seguir. Bueno, hay que preguntárselo a Iturralde. Al final del encuentro. Ahí tenemos a Alainez. Falta para el Madrid. Todo lo que hace es una falta bastante peligrosa. Está preparado Zidane. Está también preparado Zigo. Tiene muy buena posición. No, Roberto Carlos también el que corre. Zidane, el que golpea a córner. Y ha dado una barrera. Es córner, es córner. Había pitado saque de fuerte Iturralde, pero no había visto el banderín. Y Iturralde, que no está pasando ahora un buen rato. Es el cuarto córner para el Madrid. Golpeó Zigo, muy cerrado, buscando el primer palo. Ahí está otra vez Zigo, que va a intentar de nuevo el pase. El despejado, el balón aguado. Este es Izquierdiña. José Ignacio. El balón largo de José Ignacio. Estaban todos sus compañeros muy atrás. Era indudable que había pitado, porque la unanimidad de todos los jugadores en Zaragoza a la hora de la protesta indicaba que había pitado. Pero también es indudable, como hemos visto, la repetición que ha ofrecido este organizador, que él indica y da gol, y da gol después de que había pitado la falta. Que es Flavio el que ha jugado ahí para Makelele, perseguido por Giameli. Apertura de Makelele hacia el lado derecho. ¿Dónde está Figo? Figo le hicieron rápidamente el paso, tanto Izquierdiña como Bellisca, que viene a ayudar a su compañero en el lateral izquierdo. Ha tratado Hierro, aunque se le marchó fuera el balón. Habrá saque de banda para el Real Zaragoza. Vamos a llegar al minuto 20 de la primera parte. Seguimos con este 0-0, después de la jugada de Raúl. El árbitro primero pitó gol, pero después señaló falta de Sundgren al propio Raúl. La saca la Izquierdiña. Ahora tendría que existir, como pasa en el fútbol americano, que el árbitro se pudiese dirigir a los aficionados para explicar qué es lo que ha pasado, porque si no, la afición ya la ha tomado con el árbitro. Árbitro por el resto del partido. Ellos utilizan, efectivamente, el micrófono que llevan con unos auriculares, unos microcascos, y se puede oír a través de la melafonía del estadio de sus instrucciones. Y hubiese dicho Turralde en el lío en el que me he metido. Ahí está, del Bosque, en el banquillo del Real Madrid. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí buscaban a Galetti, pero el que llega es Caranca. Caranca para Hierro. Roberto Carlos Zidane. Ha visto la cartona de María de Sundgren, cuando la pelota está en poder de Zidane, el centro de Zidane hacia Raúl. Intentó llegar Raúl, ha tocado al principio a José Ignacio, insiste el Madrid. Atranca a Zibaranca, Raúl y a Izquierdiña. Y al final ha despejado Izquierdiña. Ahí va Raúl, ha pitado falta que Raúl de Raúl a Izquierdiña. Había intentado pasar entre la muralla humana, al final se encontró Izquierdiña y le tuvo que agarrar. En el momento que querían Raúl ahí por las buenas o por las malas. Raúl se está mostrando mucho más activo, jugando en un puesto en el que le gusta más a él, mucho menos de referencia y mucho más entrando desde unos metros más atrás del delantero centro. Por eso ya ha aparecido en muchas jugadas, incluso apoyando en la banda derecha a Figo. Ahora es Hierro. De nuevo el Madrid. Hierro con Karanca. Karanca en la apertura para Roberto Carlos. Delante del Zungrem. Punto de perder el balón Roberto Carlos. Ahora lleva la final con un poco de fortuna. Zidane, también moliente. Delante de él sigue Roberto Carlos. Zidane. El cambio de juego. Por ahí entraba Figo. Y ahora saque de banda. De nuevo Figo. Figo y Izquierdiña. Avanza el portugués. El Real Madrid. Figo que intentaba llevarse el balón. Al final lo ha perdido. Ahora es la Yisca. Ha perdido antes Salgado. Salgado para Figo. Aunque no ha centrado bien. Madrid está jugando con mucho interés. Con mucha velocidad. Pero a la misma velocidad que intenta para robar el balón. La está aplicando para atacar. Y eso produce mucha imprecisión. Debe bajar un punto de excitación el Real Madrid. Porque está con el mismo ánimo que la afición. Y la afición quiere ver jugadas. Los jugadores pueden interpretar un poquito más cerebralmente el partido. Porque si no. No es fácil que lleguen a la portería con claridad. Ha tratado Zungre. Galetti el que quería jugar aquí. Que entraba por la parte derecha. Pero el pase era demasiado fuerte. No podía llegar Galetti al pase de Aragón. Y el balón es para el Real Madrid. Juega Flavio. Y ha retrasado hacia Caranca. Así que estamos viendo una final interesante. Ya lo fue el partido de Ida. Teniendo cuenta que estamos en la pretemporada. Cuando hubo bastantes oportunidades. Aquí la emoción y el interés del partido. Se ha disparado todavía más. Con la decisión de Iturral. De atención a José Ignacio. Ha parado Casillas. Ahí tenemos a José Ignacio. Zidane. Pues va a llegar José Ignacio. Estamos viendo ahora la repetición del ajo anterior de José Ignacio. Luego en la acción siguiente. Con Zidane en el centro del campo. Le ha quitado la pelota a José Ignacio. Y enseguida recuperó la posición. La primera vez que el Zaragoza en este minuto 23 ha llegado a la portería. O ha rematado a la portería de Casillas. Dos centros anteriores de Galetti y Esquerriña. Pero siempre con un denominador común. Tocando el balón en el centro del campo. Y desahogando la situación. Llegando con cierta facilidad. Facilidad a las inmediaciones del área madridista. Muy fuerte el envío de Macelela. El que no puede llegar, Figo. Va a recuperar la pelota al Zaragoza. Madrid está jugando como se le supone. Presionando arriba. Buscando la velocidad. Y aprovechando el tirón de la afición que quiere ver fútbol. Ahora, saque de banda. Defectuoso. Falta de saque. El balón lo tenía Yameli. Pero había indicado Iturral de falta de saque. El balón será para el Madrid. Ahí está Salgado. Ha sacado de banda Salgado. Hierro. Caranca. Caranca con Raúl. Con Morientes. Perdió Morientes. Va a recuperar Maquelele para el Real Madrid. El cambio de juego de Maquelele hacia Figo. Centra Figo. Lainez. Intentaba llegar al remate Raúl. Ha estado muy seguro Lainez para blocar la pelota. Claro que las alternativas ofensivas por los costados. Tanto de Figo como Roberto Carlos. Habilitan que haya más de un rematador. Aparte de Morientes. Llega con cierta facilidad Raúl. Y en la media punta se está moviendo Zidane. Es un gren en el que ha cambiado el juego. Pero no le ha salido demasiado bien. Le ha entregado directamente la pelota a Figo. Balón en poder de Figo. Que intenta jugar con Roberto Carlos. Llega a tocar en Roberto Carlos. No se saque de puertas para el Zaragoza. Lainez que definitivamente se ha hecho con el puesto de titular. En la portería del Real Zaragoza. Ya les comentábamos en la ida que la operación de Pendicitis que sufrió. Y el hombre que va a llegar a todas las papeletas para debutar o entrar en la liga como titular con el Real Zaragoza. Es Caranca. El que ha jugado para Zidane. Y el de más le gusta venir a Zidane. Venir atrás. Intentar desde ahí mirar el partido de frente. Y buscar los guayos. Es un gren. Insiste. Ya lo demostró en su época del Deportivo de La Coruña. Está moviendo bien el balón en Madrid. Está acercándose con cierto peligro a la portería de Lainez. Cada vez más. Juega Makelele. Momentos son los que está dominando más la pelota del Madrid. Cambio de juego de Flavio. Hacia Figo. Ahora Figo tiene solo a Esquerriña. Figo se queda atrás de Esquerriña. Va a mantener la pelota en su poder Figo. El centro para final. Del que a Zidane. Y ahora saque de banda. Buen remate. Bueno, magnífica la jugada de Figo. Y muy buena la incorporación de este hombre con el remate final. Que si no hubiese sido por la pierna de Zungred. Pues yo creo que va a buena dirección. Ha sacado Roberto Carlos. Lainez se la juega ahí. Para despejar ante Zidane. Jameli. Y entra a montar ahora el contragolpe del Zaragoza. Así como en el partido de ida comentábamos Juan Carlos. Que Esquerriña estaba creándole problemas a Figo defensivos. Hoy es al revés. Es Figo el que ha encontrado ahí. Una gran facilidad de movimiento. Figo para Flavio. Está pidiéndole la pelota Roberto Carlos a Hierro. Pero el pase era de matriculado. Lo que estaba pidiendo Roberto Carlos. Pero adiós Figo. Sí, Roberto Carlos con Zidane. Cambio de juego de Zidane. El remate de cabeza de Muriente. Se ha ido a las manos del Aimez. Otra buena jugada de ataque del Madrid. Madrid tiene más facilidad para mover el balón. Porque lo está haciendo a uno o dos toques. Y aprovechando los huecos. No llega Roberto Carlos. El saque de banda para el Zaragoza. Aparte de darle velocidad al juego. Lo está haciendo no solo con el balón en los pies. Sino con la movilidad de los jugadores. Lo que facilita más los pases. De todas maneras el Zaragoza. Sabiendo que el Real Madrid está atacando. No descompone la figura. Ni su orden defensivo. Había comentado Checho Rojo en la víspera. Claro, ellos tienen que marcar. Es decir, el Zaragoza tiene que marcar. Porque el marcador de casa fue 1-1. Pero que él prefería hacerlo al final. Para dar menos tiempo de reacción. Si es el 0-1 querrá que sea en el minuto 90. Y 3. Zidane. Ahora Zidane para Salgado no va a llegar. Lo llevó Salgado. Recupera la pelota al Zaragoza. En saque de puerta. Ya se cumplió la media hora de juego. Seguimos con el marcador 0-0. Una noche calurosa en Madrid. Normal. Sobre Paco hacia Zungren. Zungren con Galetti. De momento no teníamos esas oportunidades. Galetti de entrar aquí. Sobre todo por el lado derecho. Sobre todo porque el balón lo tiene con más posesión el Real Madrid. Y eso evita que el problema sea para Roberto Carlos a la hora de defender. Todo lo contrario. Ha jugado Aragona. Ahí con Bellisca este para Esquerdiña. Metió el pie espigo. Vamos a ver Iturralde. Le da el balón al Zaragoza. Y el saque de banda para el Real Zaragoza. Ha sacado Esquerdiña. Se fue al suelo Bellisca. Ni falta. Estaba Iturralde ahí. Le ha dejado seguir. Sigue a Nostradar con Raúl. Ha sacado en Orientes con Paco. Se sacaron el suelo. Sí, pero... Se sacaron el balón fuera. Ha sido en el intento del Dermar que ha chocado con Paco involuntariamente. El mismo Paco, creo... Va a disculparse. Va a disculparse. Me ha dado esa impresión. Es casi involuntario. A ver cómo Paco se ha disculpado con Morientes. Y el asistente le estará explicando Iturralde lo del choque. Se va a quitar saque de banda. Aunque el Zaragoza posiblemente le devuelva el balón al Madrid. Aquí tenemos a Paco. Aquí vemos la jugada. Como ahí ves, se cruza Morientes por delante de Paco. Y le hace una zancadiña inoportuna a la vez que... Yo creo que sin querer, ¿no? Jugador muy fuerte Paco que prácticamente ni se ha movido. Raúl. Consigo por el lado derecho. Intenta hacer la jugada Raúl. Al final ha cortado Aragón. Aragón y Salgado. Intenta salir ahí Aragón. Para Acuña. Acuña con José Ignacio. La jugada con el choque de Aguado y Raúl. Se le ve con aire renovado a Raúl. Mejor de esta pretemporada jugando prácticamente en solitario en punta. Se ve que le gusta más este puesto. Esquerriña buscando el pase. Se le ha ido. Que le fue muy desviado ahora Esquerriña. El centro desde el lado izquierdo. Galetti y Esquerriña. Una de las dos de las incorporaciones. De esas cinco incorporaciones, cinco caras nuevas que va a presentar el Real Fragoza. Para este año no ha tenido mucha suerte el Fragoza. Sobre todo porque se les ha lesionado su apuesta más cara. El delantero centro Drulic que no jugará hasta el mes de febrero. Tocado hierro para Caranca. Ahí es donde más problemas tiene el Madrid para sacar el balón. Si se entretiene en sacar el balón sin que venga este hombre a recogerlo. Pues evita la profundidad del pase. Roberto Carlos que recibió de Zidane. No cae de la encostumbre en falta. Se aplican los tarapistas en la defensa. Y también se aplican en no verse desestabilizados nunca. Cada vez que son superados por algún jugador del Real Madrid cortan la jugada en falta. Es Roberto Carlos el que pone el balón en juego. Ahí ha despejado a Guado. Al final se ha llevado la pelota a Yameli. El balón de Yameli para Bellisca. Ha tocado Salgado. Y será saque de banda a favor del equipo que dirige Chechu Rojo. En este segundo ciclo al frente del Real Zaragoza. Después del buen sabor de boca que dejó en la Romareda en su última temporada. Donde Zaragoza estuvo peleando hasta el final por el título de liga. Zaragoza cada vez le cuesta llegar más arriba. Si parece que su apuesta ha quedado más para un furtivo contra ataque que para jugadas combinadas. Sobre todo porque solo la aportación de Yameli en ataque parece insuficiente para sorprender a la defensa de cuatro del Real Madrid. Ahí está Yameli entre Salgado y Figo. Falta de Salgado. 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 Salgado decía que le había tocado el balón. Es cierto. La falta había sido de Figo. Ha hecho la zancadella Figo en la jugada justo anterior a la entrada de Salgado. Aragón. Cuidado con estas faltas. Aragón habitualmente es un muy buen lanzador. Y ahí ha incorporado a toda su gente en Zaragoza. Ahí vemos el pase de Aragón. Ha despejado hierro. Saque de banda para el Real Fragoza. Esquerdinha va a poner la pelota en juego. Colgado Esquerdinha de nuevo para Aragón. Levanta la pelota Aragón buscando a Bellisca por la izquierda. Pero toda la ventaja va a ser para Casillas. El despeje de Casillas se dio directamente al contrario. Esquerdinha. Cada vez que el Real Madrid intenta sacar el balón desde atrás. Y no es Hierro el que tiene la posición del mismo. Rápidamente es un resorte de alarma que avisa a los clubes de Zaragoza de ir a la presión. Por eso al Madrid le cuesta sacar el balón si no es con Hierro. Es más capacitado técnicamente de la defensa. Roberto Carlos. El centro hacia el primer palo. Y ha blocado el balón Lainez. Saltado Hierro y Gamelio aunque Hierro dejó pasar. Y ahora el que juega es Caranca. Vamos a entrar en los últimos minutos. En los últimos ocho minutos de juego de esta primera parte. El marcador sigue siendo 0-0. Y ha quedado en la relación de Gamelio. En el encuentro de ida. El marcador fue de empate a uno. Así pues hasta el momento ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse al otro. Decíamos antes que cuando los jugadores de Zaragoza se ven superados en el centro del campo. Rápidamente buscan el recurso de la falta. También un buen recurso como es el de la presión les ha dado ciertos beneficios a la hora de recuperar el balón. En el saque de banda Salgado. Salgado con Raúl. Raúl para Figo. Ha tenido jugar Figo ahí con Morientes. Ha estado bien encima la defensa del Zaragoza. De nuevo Salgado. Es Makelele. El balón frontal de Makelele. Figo que se ha ido al suelo. Es Paco el que va a sacar la terapia. El jugador lo deja seguir. Ha jugado Paco con Galetti. Este con Zungren. Ahí de nuevo Zungren. Tres recibir de Acuña. Ha logrado salvar Galetti porque el pase de Zungren era complicado. Salgado del jugador argentino. Ahora José Ignacio. Es Paco. Es Paco con Bellisca. Bellisca para José Ignacio. Presionado ahí por Flavio. El centro de Paco. Hacia Bellisca y falta. Falta de hierro. Ha sacado ya la falta José Ignacio. Está bien el mantenimiento del balón ahí en el centro del campo de Zaragoza. Pero le falta profundidad. Sin duda alguna. La solitaria presencia de Yameli. Parece que no es suficiente para... Vamos a ver. Ahí está Yameli que golpea afuera. Para sorprender a la defensa del Madrid. Ha intentado sorprender Yameli con ese lanzamiento lejano. Sin algún problema. ¿Él con hierro o hierro con él? Mira como ahora Acuña adelanta a toda su gente para buscar la presión. Que no saquen el balón jugado. Para obligar a Iker Casillas que saque el balón arriba. Están los presidentes de ambos equipos. En el palco presidencial del Santiago Bernabéu. Zidane. Ha saltado Zidane que quiso jugar con Morientes. Y que hay turral de falta. El balón será para el Real Madrid. Pues a mí esta falta me pareció menos que la de Figo. Y sin embargo no está la ha pitado. Porque esto sí que fue una disputa por el balón. Cinco minutos nos quedan para el final de esta primera parte. Vemos el salto de Aguado con Zidane. Aguado que se ha hecho daño. Se parece que le ha abierto la ceja. Y el juego está momentáneamente parado en el Bernabéu. El brazo de Zidane en el salto para protegerse. Impactó con la ceja izquierda de Aguado. Parece que tiene alguna herida abierta. Uno de los grandes veteranos del Real Zaragoza. Doce temporadas. Lleva Aguado 33 años desde 1990. En las filas del Zaragoza. Parece que se ha ido a hacer un corte en la ceja en la frente de Aguado. La cara en todo caso. No parece que le están duplicando más que hielo. A lo mejor es que del golpe se ha mareado. Sí, sí, sí. Porque le están ahora mismo. Todo esto en los últimos minutos de juego. De esta primera parte. Vemos el vendaje que le han aplicado a Aguado. Y con el que va a tener que jugar al menos este tramo final del primer tiempo. Vendaje circunstancial porque si tiene herida le tendrán que aplicar a un punto de sutura en el descanso. Vamos al doctor del Real Zaragoza. Al doctor Jesús Villanueva con Aguado. Que en principio va a salir del terreno de juego. Se va a quedar el Zaragoza momentáneamente con 10 para afrontar estos últimos 3 minutos de juego. Tocado hierro hacia Roberto Carlos. No llegó Roberto Carlos. No ha llegado tampoco a Aragón. Y ahora vuelve Aguado al campo. Pues a pesar del dominio del Madrid en esta primera parte y que ha tenido alguna ocasión de gol. Incluido el que subió y bajó del marcador después del remate de Raúl. En Zaragoza se ha defendido bien. Ha tenido cierta compostura defensiva y en el centro del campo le ha faltado llegada. Y el Madrid. Pues ha jugado a una velocidad y con una profundidad suficiente. A lo mejor incluso para haberse ido con ventaja en el marcador. No demasiados tiros. Sí que ha mejorado el Madrid un poco. O bastante en la transición de Flores. Y después Iturralde va a pitar falta y tarjeta amarilla. La impresión de que va a sacarle tarjeta a Galetti. Vamos a ver cómo llega Roberto Carlos. Cómo llega Galetti. Y el árbitro le ha sacado tarjeta amarilla al jugador argentino del Real Zaragoza. Es Figo el que va a sacar la falta. Una de las últimas acciones de peligro de esta primera parte. Hay muchos jugadores del Real Madrid dentro del área. Golpeó Figo. El taconazo fue de Raúl. Y es saque de puerta. Hay todos los hombres del Madrid reclamando córner. Pero nos ha parecido que el taconazo fue de Raúl. Y que no tocó ningún defensa. El taconazo fue de Raúl. Pero bueno. Parece que en esta primera parte. El Real Madrid salió con la intención de aprocharse. De la opción del campo y de su mayor presión. Hasta el momento no lo ha conseguido. Pero ocasiones ha tenido para ello. El Real Madrid-Zaragoza que tienen una cuenta pendiente desde el 96. Cuando tenían que haber jugado la Supercopa. Pero no lo hicieron porque no llegaron a acuerdo con las fechas sus directivas. Esquerriña y Salgado. Metió el pie Salgado. Saque de banda para el Zaragoza. Esquerriña el que va a poner la pelota en juego. Último minuto. De juego reglamentado. De tiempo reglamentado de esta primera parte. De Gisca que recibió de Galetti. El pase no era demasiado bueno. Se dio directamente a las manos de Casillas. La pelota en juego. Casillas. Con vendaje y todo. Despejó a Aguado. Aguado. Que es un hombre muy sereno. Un hombre. Que no solo por su veteranía. Sino por su calidad defensiva. Está haciendo. Que cada vez se le meten menos los años. ¿Verdad? Pues comentábamos la cantidad de años. Que lleva ya Aguado en el Real Zaragoza. Mientras Espigo el que. Tentaba combinar ahí con Flavio. No le salió la jugada al Real Madrid. Vamos a ver el contragolpe del Zaragoza. Galetti por la derecha. Sigue Galetti. Yamelli está en el centro. Galetti hacia Yamelli. No ha cortado la defensa del Real Madrid. Y se metió ahí Hierro. Que es el que ha enviado fuera. Sensacional Fernando Hierro en el corte. Una muy buena jugada de contraataque. Aplicando la velocidad. Y un centro muy peligroso. Que ha resuelto Hierro con su calidad habitual. Defensiva. Va a ser el primer saque de esquina para el Real Zaragoza. Justo cuando se ha cumplido el minuto 45 de juego de este primer tiempo. Aragón. El centro invitaba al remate. Más que al despeje. ¿Verdad? Ahí está Aragón. Ha despejado Makelele. Es Figo. Vuelta a meter después el pie. Es Figo. Y va a ser córner. Segundo saque de esquina para el Zaragoza. Que va a terminar este primer tiempo. Con estos lanzamientos de córner a favor. La verdad es que el pase de Galetti en la jugada anterior a Yarmeli iba con muy buena intención. Así que estaba la sensación de que si hubiera la pelota en el aire era más para el remate que para el despeje. Pero además es muy difícil para los defensas. Acuña el que ha puesto la pelota en juego. Aguado en el salto. Ha metido los puños Casillas. Ahora saque de banda para el Real Zaragoza. Veamos como Galetti le va a dejar la pelota a Zungren. Zungren el que va a sacar de banda. El trago está alejado. El balón de su área. Zungren para Yarmeli buscando el pase. Y a punto de encontrar el córner. Tercer saque de esquina. Todos ellos en este último minuto de juego. En estos últimos instantes de juego de partido. Hemos superado ya el 45. 47. El que se ha cumplido desde el primer tiempo. El envío largo de Roberto Carlos. Ha cortado Paco. Ahora de nuevo saque de banda para el Real Madrid. Yo creo que todavía no ha indicado Iturralde a su auxiliar. Cuántos minutos le va a añadir. No habrá escrito alguna interrupción durante el partido. Sobre todo la de la acción polémica. Del remate de Raúl. Al que no se le dio gol. 3 minutos para que aviare. Makelele con Zidane. Zidane para Morientes. Morientes Lainez. Ha llegado Lainez. Ha llegado Lainez. Dejado Curralde seguir. Ha dicho Iturralde que ahí no hubo infracción. Ha dejado seguir la jugada. Ahora el que ha tocado es Aragón. Protestan los aficionados del Real Madrid. Cuando insiste el equipo del Real Madrid. El centro de Figo. Yo antes de ver la repetición. Tengo la impresión. Que el jugador madridista. No en esta jugada ahora. Se deja caer ante la entrada de Lainez. Efectivamente. Y Clavio. Y Clavio. Creo que no le ha tocado. Y que tenía una ocasión muy buena de gol. Bueno pues lo que más ha sacudido el partido. Que ha sido la polémica. Pues así termina. Con polémica este final de encuentro. El Bernabéu en su primera parte. Tenemos la acción repetida. Salta Morientes. A Lainez se le escapa el balón. Llega Flavio. Y da la impresión de que se deja caer Flavio. Es todo por el momento. Nos queda una caliente segunda parte en el Bernabéu. Volveremos con el segundo tiempo. Hasta entonces. A Lainez. A Lainez. A Lainez. A Lainez.